Jesús es mayor que el miedo más profundo Jesús es mayor que los cuidados de este mundo Jesús es mayor porque Él es Señor Sobre toda autoridad, poder o potestad Jesús es mayor Su poder es mayor que las puertas del infierno Su poder es mayor, Su brazo es eterno Su poder es mayor porque Él es Señor Sobre toda autoridad, poder o potestad Jesús es mayor Su gobierno es mayor que los gobiernos de este mundo Su gobierno es mayor, Su gloria agenda todo Su gobierno es mayor porque Él es Señor Sobre toda autoridad, poder o potestad Jesús es mayor que las más altas montañas Dios es mayor, Suas promesas son eternas Dios es mayor porque Él es Señor Sobre toda autoridad, poder o potestad Dios es mayor Dios es mayor Dios es mayor Gracias por ver el video